Muy bien, hola gente de la web, encontramos jugando Zelda Ocarina of Time, habíamos quedado aquí, donde con el martillo bajábamos esto, mierda esto va a oler, no volio, bueno, aquí estamos en el pasillo donde nos encontramos con Danuria o Danuña, no recuerdo bien el nombre tipo, donde nos decía que bajaron una stack ahora va a poder pasar, bueno ya la bajamos pero, no podemos continuar hasta que tengamos la llave del jefe. Así que, ah, no, 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 venga, está bien, con nuestro martillo, perfecto, con la llave que sacamos antes, y bien, ah, no, no sé, yo golpeo cosas y asesino. Hay que golpear cosas y asesinar, es todo lo que se hace, perfecto, y el último. Bien, bien, y vamos para allá. Bien, ladrillos florantes. Ok, esta es una caja enorme, perfecto, y ahora nos queda ese pequeño de ahí, que como ya dije en las celulares partes, se mata con el arte. No dejen que los tomen, porque al momento que los toca ya... Chao, así de nuevo. Adiós, despídanse de su escudo. Y si no lo derrotan es peor, porque después tienen que conseguirse otro. Créanme, a mi me pasó. Ay, no, otro miniboss. Para este es importante. Bombas. Perfecto. El martirio nos va a servir bastante acá. Si le logramos pegar al mundo. Porque quita mucho más que la espada. Pero más difícil pegar. Esto. Toma. Mierda, se metió adentro. Lo bueno es que esto es simplemente una rutina. Lo tienen que golpearlo, porque... Con el martillo bastante difícil y el monito bastante pequeño. Si lo quieren hacer con la espada, ningún problema. Yo lo hago con el martillo, porque para mi es más rápido con el martillo. Porque golpea mucho más. Hace mucho más daño. Mierda, se saca su llamita. Que me persiguen. Perfecto, vieja. Bien. Ah, pero pegan al monopuyado. Alcancé a verlo. Así como que justo, justo. Ah, son muchas. Vamos para otro lado. ¿Saben qué? A la chucha el martillo. Perdón. Pero es demasiado complicado. Es demasiado lento. Y no tengo ganas de usar el martillo. Es muy difícil con el martillo, lo siento. Si, se tiene a los grandes fans del martillo, pero... Mucho más fácil golpearlo con la espada. Y luego, este mono como que tiene súper resistencia. Ha durado mucho más que el otro. Vamos a perseguirlo. Mierda. No tengo que apurarme. Tengo que matarlo en una edición, por favor. En una parte. Ah, ya. Por favor, monomierda. Me estoy jugando que ahora se saque la segunda fase. Ya. Ya. No. Ya. Llevo mucho rato llegando el próximo. Bueno, debería ser más fácil. Ah, buena. Vamos para el otro lado, ¿no? Bien. Ah, hasta que murió el mono mierda. Ahora subamos. Oh, que granite me he sacado. Bombas. Por eso, pero eso fue por un sarcasmo. Perfecto. Ya al fin hemos liberado a este bolón. Y al fin hemos liberado a este bolón. Sí, yo lo ayudo. No creo que bien. No. No, pero por qué tanto lag, weón. Ya voy bien. A ver, vamos por el otro lado. Vamos a abrir este coche que próteses que próteses no ventre. ¡Es la llave del jefe! Perfecto La vamos a guardar Y vamos a realizar nuestro viaje hacia la guarida del jefe Donde ahora sí podemos entrar Esto es un pequeño consejo Y esto es algo que me sirvió por el resto del juego Bueno, estoy mintiendo Es que por este camino Hay de esas hadas recuperadoras de toda la vida Que siempre es bueno Capturar Y ahora vamos con la vida llena A la pelea contra el jefe Y hemos llegado A la guarida del jefe Y entramos a la guarida Bien... Ah, chucha Muy bien Aquí va a necesitar... Vamos a necesitar Modulación El martillo Para poder derrotar a este jefe Ya Debo decir Seguramente La pelea va a ser larga Por lo que es muy probable Que deje la pelea hasta Cierto punto Y en la siguiente parte Termine la pelea No sé cómo voy a hacer eso No pregunten Pero lo haré Porque esta pelea es un tanto Larga Contra el dragón de lava subterráneo Golbagia Así que voy a hacer eso Siempre y cuando la pelea dure más de... Seis minutos Creo que es el máximo De límite Que puede durar la pelea Muy bien Nos acercamos Y le damos Con el martillo Bien Ese fue Bien Ya Este Es uno de los boss Del juego Que más me cuesta Es un maldito Y Joder puta Que Tira fuego Y quita mucho Ya Muy bien Sacamos el martillo Toma mierda Andate No sé por qué Le dieron flechas Si no le hago nada Con flechas Aquí solo hay que correr Como imbécil Ay Dios Fíjense las sombras del piso Indican dónde va a caer la piedra Intente moverse siempre Y no devolverse A los lugares Donde estuvieron Allá cuando empieza a mostrar Dos llamitas Es porque puede salir De cualquiera de estos dos lugares Y hay que estar bastante atento En esta madre No 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 Acá Díganse lo más que puedan Y corran En círculo Ya se fue No No se fue No Si se fue Se fue Estén bien atentos a donde sale Es un dato difícil No se cuenta Ahí salió Bien Recuerden con el martillo El martillo pega mucho más que la espada Entonces es que es bueno hacerle hit con el martillo Me van a empezar a caer piedras Porque se fue hacia arriba Y no se quedando de vuelta acá ¡Upa! Cuidado con esas piedras Quitan bastante Eso es lo malo Este boss quita demasiado Muy bien Toma mierda Vamos súper bien Vamos muy bien de hecho en la pelea Ahí se va Con cuidado ¡Au! Me golpea Me pega un hit más Y me mata Lo cual no es bueno Bien lo maté En el tiempo Increíble Digo que lo iba a dejar hasta acá Dije ya si no lo mato en esta lo corto Wow Pero bueno Igual Acá Cuanto grabeno No todavía me queda un poco de tiempo Ahí cayó la cabeza De volvagia Lindo Ya Y bueno Aprovechando que logré matar a Volvagia En toda esta edición Lo cual me sorprende bastante Dejaremos esto hasta aquí Y nos veremos en la siguiente parte De Todavía no Zelda Ocarina of Time Parte 24 Wow Ya había un 24 Muy bien Muchas gracias por ver Me despido Adiós Lo maté Oye Lo maté